nintendo a pesar de su gran estatus ha trabajado con muchas empresas, una de ellas ha sido argonaut software, con la cual fue el encargo de la creación de un chip llamado super fx, que mejoraba los gráficos de forma externa de los juegos de super nintendo, creando una nueva experiencia para la consola en un entorno 3d y gracias a ello trajeron una nueva propiedad llamada starfox, pero como siempre ocurre con estas alianzas, las ideas de ambas se contrapusieron y provocaron una ruptura, esto se dio por un juego, donde su prototipo fue rechazado y que dio lugar a un título que fue algo conocido por los usuarios de las consolas rivales y ese fue croc, legend of the gurus. este juego fue producido por argonaut software y distribuido por fox interactive, el cual fue estrenado en 1997, saliendo para el playstation, consola donde fue más conocido, en el sega saturn y una adaptación para las computadoras, siendo uno de los primeros juegos con la que la compañía se lanzó al mercado de los videojuegos para las consolas en 3 dimensiones. la historia de este juego es un tanto curiosa, ya que al principio iba a ser un juego de yoshi, donde se utilizaría como un personaje aparte, pero nintendo rechazó la propuesta, cosa que a argonaut no le gusto, por lo que rompieron relaciones con ellos, pero al tener mucho de su arte decidieron cambiar algunos detalles para evitar demandas y al concluir publicaron un juego de plataformas con un cocodrilo como personaje llamado croc, el cual está en un mundo muy curioso. todo comienza con una tribu de criaturas peludas, pequeñas y ojonas llamados goobus, el cual tienen un rey, llamado rufus, que se topa con una canasta que está flotando en un río, en su interior estaba un pequeño bebé cocodrilo, rufus estaba un poco escéptico y receloso del pequeño, pero al final se ganó su corazón y es llevado con los demás goobus, decidiendo cuidarlo y enseñarle todo como uno más de su grupo, llamándolo croc. con el paso del tiempo este reptil que era más pequeño que su padre adoptivo, creció mucho más que la mayoría de su familia, el cual aprendió a defenderse de diferentes formas, pero un día un personaje maligno apareció, llamado el varón dante, en conjunto de sus secuaces que se hacen llamar dantinis, invadiendo las tierras de los goobus, aterrorizándolos, capturándolos y encerrándolos, en ese momento el rey invoca una ave amarilla llamada vinnie, el cual se lleva a croc para que no sea aprisionado, pero este personaje no se va a quedar con sus manos cruzadas, así que decide salvar a su familia y desterrar a los villanos de su valle, pero en el camino se topara con la magia del villano, la cual altera a los habitantes del lugar. este juego es un plataformero en 3d, por lo que sus controles tendrán las mismas bases que todos los de su estilo, nos moveremos, trepar ya sea en cornizas o en una cuerda y brincaremos, pero tiene una movilidad un tanto única, ya que nuestros movimientos serán muy similares a los de un tanque, ya que al presionar los laterales este girará sobre su eje, mientras que los movimientos hacia los lados se efectúan con los botones r y l, en el caso del playstation, haciendo que nuestro reptil de pequeños pasos. además croc presenta un set de habilidades que se salen un tanto del estándar, por ejemplo podrá realizar saltos mortales que invierte en la posición en la que mira y que nos sirve para esquivar o corregir el curso. para defendernos de los enemigos contaremos con nuestra cola, la cual da un pequeño giro y golpea a los enemigos, en conjunto de que con este movimiento activaremos palancas que accionan diferentes mecanismos, otra forma pero esta se utiliza más para romper cajas es brincar y dar un centón, además de nadar bucearemos, la ventaja que tenemos es que nuestro oxígeno es ilimitado. nuestro objetivo es llegar al final del nivel y tocar el gong para pasar al siguiente, mientras que en el recorrido habrá que liberar a todos los googles de cada nivel, son 5 que están ocultos en el trayecto y encontrar unas gemas de diferentes colores, las cuales son 5 y nos abren una puerta donde encontraremos a la sexta de las criaturas peludas sirviendo como fase de bonificación, además habrá diferentes rutas alternativas, regados en el lugar habrá cristales que tienen 2 funciones, al juntar cierto número nos darán una vida, pero estos se sumarán al final del juego, juntarlos de niveles anteriores, pero otra función es la de servir como salud, si somos golpeados por un enemigo o trampa de escenario, nos hará soltar los cristales y solo se materializarán unos cuantos que se desvanecerán en un tiempo muy corto, teniendo un sistema de salud igual que sonic y si somos golpeados en el momento en el que no tenemos cristales, moriremos, consumiendo una vida para aparecer en un globo, regresando al inicio del segmento del nivel, otra forma de conseguir vidas es encontrar un corazón. para entrar en los diferentes niveles nos moveremos en un mapa compuesto por islas, similar a crash, donde en el nivel antes del jefe, si encontramos a los goobus anteriores podremos entrar a un nivel especial, donde nos haremos con una pieza de rompecabezas que abre una isla especial, mientras que cada lugar tiene diferentes niveles temáticos como hielo, agua, montaña, planicies y demás. tendrá un grupo de enemigos muy diversos, pero son sumamente olvidables, la mayoría son criaturas con ojitos grandes, muy similar a banjo, aunque en esta ocasión el juego del oso salió después de este, existiendo algunos que tienden a ser muy molestos, ya que es complicado acabarlos o son invencibles, además gran parte de los enemigos tienen un gran problema y es que al pegarles es muy común que ellos te golpeen, ya que tu ataque es muy corto, recibiendo un golpe que es muy injusto, provocando que les intentes pegar de lejos, cosa que nuestro escamoso compañero no llegara a impactar, los jefes que aquí se les llama guardianes sufren del mismo problema, ya que carecen de impacto, antes de enfrentarnos a él pasaremos por una sección de niveles para recolectar cristales, este enemigo normalmente son animales o criaturas, convertidos y hostiles, pero tienen otro problema, al acabarlos estos quedarán trabados y saldrá la pantalla de concluido de golpe, lo que es muy chocante y les quita aún más su impacto, aparte de esto tendrán diferentes patrones y momentos para atacarlos, pero muchos caerán con la estrategia de agredirlos sin ninguna estrategia, además su sección carece de cristales, por lo que al ser golpeados uno tiene que recolectar rápidamente los que nos hayan tirado, pero si en ese momento te vuelven a conectar un impacto, moriremos, esto puede ser molesto o un reto, ya que al revivir regresaremos contra el jefe y no podremos agarrar cristales. el juego a mi parecer tiene muchos problemas, sobre todo el parecerse mucho a otros títulos, pero a mi parecer el mayor contra son los controles, creo que se mueve de una forma muy rara, ya que el control de tipo tanque no funciona bien en este estilo, ya que se requiere ser ágil, mientras que aquí eres lento e impreciso, por ejemplo muchas veces al brincar de plataforma en plataforma llegaremos solo a que se cuelgue, además el corregir tu camino puede provocar confusión o que te caigas ya que se tiende a patinar muy fácil en cualquier superficie, a esto hay que sumarle que es muy monótono, ningún enemigo o lugar será emblemáticos, en conjunto de que el personaje no tiene ningún cambio, teniendo los mismos movimientos desde el principio, pero también hay que recordar que fueron los primeros juegos en 3d y las compañías estaban en terreno desconocido. tiene algunos aspectos positivos, como la música o los gráficos, pero lo que más me gustó fue el personaje, tiene una imagen linda de un reptil aventurero, lo que me causa un poco de enojo, ya que quiero que el juego me guste, pero por más que lo juego, sus problemas siempre resaltan, por lo que es recomendable por el personaje. un juego que quisiera que fuera diferente, ya que se siente muy difícil de manipular, tal vez lo más interesante sea su historia de creación, pero no llega a ser recomendable por sus controles y que trajo consigo un problema importante, ya que por estos juegos que tenían personajes carismáticos, en su estilo de juegos provocaron que títulos similares y mejores se comenzaran a ignorar, aun con esto el personaje es lo más resaltable, eso es croc, legend of the goobus. espera no te vayas, si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la abadía retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema y a la cual pertenezco, podrás entrar en una forma sencilla solo buscando el canal de tu interés en la descripción. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau